La producción de Vecinos comandada por Elías Solorio, se reunirá hoy en el foro 15 de Televisa sana con acento agudo en Egel para realizar el pizarrazo por inicio de grabaciones de su sexta temporada. La nueva temporada de Vecinos inicia el próximo 17 de marzo, a las 7 y 30 de la tarde horas, como parte de la barra de comedia de las estrellas Domingos de Sofá. Gracias por ver el video.